Estamos a punto de dar por terminado este castel. Estamos muy cercanos ya al... Al término del mismo. Al término del mismo. Aquí nos vamos a encontrar con algunas de las personas que nos acompañan esta tarde. La señora Alicia Rodríguez. Quemada. Vean ustedes. Con su traje... Con su nuevo traje. De Cancún. Esta es la nueva Betty. Vean ustedes. Nuevo look. Ella es absolutamente mexicana ahora. Está quemada. Absolutamente quemada. Vamos a ver los rulitos. ¿Los ves? Miren. Esos son los rulitos. ¿Ves? ¿Ves? Listo los rulitos. Juanito colorado como un bichuelo de arroz. Bien quemadito. ¿Qué? Quemadito, quemadito, quemadito. Está medio tontado. Está todo nacido. Tontadito. No quemadito. Y este soy yo. Y este soy yo. ¡Qué maldito también! ¡Yeah! 33 grados. ¡33 grado! Oh my God. Ni en las vírgenes No te olvides que las vegetaciones La laguna se llama Manglares Esta laguna Tiene una vegetación En base a Manglares Según me dicen aquí los antiguos Manglares Original de Manguaco Palabra rusa Conocida por todos los chilenos Ahí está el barco El Capitán Ya la última Ya la última yone porque se nos está terminando El rollillo Se nos está yendo cortado el rollillo Pero es precioso el atardecer También tenemos la movilización colectiva Vean ustedes Han disfrutado de esta tarde Y muchos nosotros En este cassette no participaron Pedro Hidalgo Junior Alicia Hidalgo Rodríguez Javier Prado Crenovic Alexandra Prado Crenovic Claudia Prado Crenovic El director El director Y productor de este programa Ha sido Pedro Hidalgo Barras Camarógrafo Juan Prado Gallardo Asistente de dirección Mitra Crenovic Y locución, música y sonidos especiales Alicia Rodríguez Seré Camarógrafo Seré Camarógrafo Nacional Gracias. Gracias. Gracias.